Cuba esta semana entra en la primera fase de reapertura de sus negocios con un repunte de nuevos casos de COVID-19. Rolando Nápoles nos informa. Sí, muchas gracias. Y este repunte de los nuevos casos de coronavirus en Cuba ocurre, recordemos, días después de que el régimen dijera que ya la pandemia estaba controlada en Cuba. Cuba reportó un repunte de nuevos casos de coronavirus con 14. Al inicio de una semana en la que el régimen dijo podría comenzar la primera a las tres fases de una reapertura del país y cuando muchos cubanos siguen denunciando las severas carencias en medio de esta pandemia. El gobierno de Cuba es un asesino ante el presidente, como lo que le siguen atrás, porque el pueblo es el que sufre todo esto. En estos momentos ahora mismo no hay nada que darle al pueblo y todo carísimo. Los 14 nuevos casos de coronavirus reportados este lunes por Cuba son ligeramente superior al promedio que reportó la semana pasada. El régimen dice que todos son asintomáticos, mientras cubanos temen también un rebrote de esta pandemia en la isla. Tener más tiempo para que nuestro país se acondicione al sistema normal, es decir, a lo normal, a una vida normal para podernos entonces acondicionar. Autoridades médicas cubanas aseguraron además que una mayoría de los hasta hoy 84 fallecidos por el coronavirus en Cuba, 68 de ellos, tenían otras enfermedades crónicas, entre ellas la hipertensión arterial, la diabetes y la cardiopatía isquémica. Cuba no reportó muertes este lunes. El modelo económico establecido en Cuba durante 60 años ha sido desastroso. En Cuba todo debe ser centralizado por el Estado y esto ha dado como consecuencia que hemos vivido 60 años sobre la miseria y el desabastecimiento. Mientras, muchos de los cubanos que sobreviven gracias a las remesas de sus familiares en el extranjero toman un nuevo aire después de anunciarse que las sanciones a la empresa militar cubana Fincimex no serían efectivas por el momento y que Western Union aseguró que los estadounidenses todavía pueden seguir enviando remesas a Cuba. Tremenda, imagínate que es el apoyo que tengo, se llama de casa, mis hijos son los que me ayudan de allá del exterior, evidentemente está triste la situación. El gobierno cubano no sirve para nada, este comunismo hay que derrocarlo, el comunismo de la tierra hay que borrarlo, quitarlo para siempre, junto con Raúl Capro, Díaz Canel y toda su camarilla. Por cierto, en medio de esta pandemia el régimen le dio permiso a los cubanos que viven en el extranjero a pasarse de los dos años que tienen para que no pierdan los derechos en Cuba, como si esos 24 meses ya no fueran una violación del derecho de los cubanos a entrar y salir de su propio país. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias.